El alcalde de Osuluama, Salvador Calles Ramírez, entregó un reconocimiento a un alumno destacado de la Escuela Primaria Aquiles Cerdán, ubicada en la localidad del Alto del Tigre, por haber logrado ser seleccionado en la Olimpiada Nacional del Conocimiento. El alcalde felicitó al alumno Brian Arturo Hernández Portales, por su esfuerzo, al igual que a sus padres y a la profesora de la escuela primaria, Mirna Ramírez Santiago, y al supervisor de la zona escolar 242, Rodolfo Hernández Fermín Calles Ramírez se comprometió a apoyarlo para que continúe estudiando y para que pueda viajar a la Ciudad de México a visitar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tal y como se acordó en las bases de la Olimpiada del Conocimiento. Cabe mencionar que el examen que se aplicó a los participantes es el mismo para todos, sean de una escuela rural pequeña o de alguna institución privada o particular de la zona urbana. Noticieros, Canal 9.